Guatevisión presenta Guatevisión presenta Guatevisión presenta Guatevisión presenta Guatevisión presenta Guatevisión presenta Vamos a ponerle nada más un cachetito. Se preguntarán si es una ensalada que hace una olla en el fuego. Esos remedios caseros para la garganta. O sea, no tiene nada que ver con la receta, pero es nada más para que sepan que ahí estamos haciendo una infusión. Estamos en proceso de recuperación. Exacto. Y el chef trae muy buenas técnicas de la abuelita, ¿no, chef? Sí, por supuesto. Yo tengo años de no ver, pero sí necesito conseguirme una planta. Mi abuelita la tenía en su jardín. Mamina la tenía en su jardín. Orozuz se llamaba. Y siempre que nos enfermábamos de la garganta, gripe o algo por el estilo, siempre nos hacía una infusión de Orozuz. Y la verdad, al día siguiente ya estábamos como nuevos. Bueno, entonces, vean. Limón, paprika, un poquito de cilantro, sal, pimienta. Y ya tengo aquí este aderecito a base de yogur. Tranquilo, ¿ok? Ya tenía listo por ahí el tomate. Vamos a poner las lechugas mixtas por acá. Siempre trocear las lechugas con los dedos. Nunca picadas con un cuchillo, porque luego se nos van a oxidar mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, siempre trocearlas con los dedos. Ese es un tip. Una clave. Una clave bastante, bastante importante a la hora de elaborar ensaladas. Esto ya está perfecto. Excelente. Y hacerlo con la mano, Chef, bueno, nos tomará un par de minutos más, pero vale la pena, ¿no? No, exacto. A veces, para ahorrar los tiempos, lo hacemos con cuchillos o con otros dispositivos. Hay unos cuchillos de plástico que pueden encontrar ustedes ahora en las tiendas donde vienen cosas para la cocina, que son específicamente para cortar lechugas. Con esos, sí se podría. ¿Ven? Vamos a poner, alinear un poquito. Alinear. Las hojas, ¿sí? Se me olvidó ponerle aceite de oliva al aderezo. Yo solo lo pongo directo a las lechuguitas, no pasa absolutamente nada. No pasa nada, Chef. No pasa nada. Te recordaste a tiempo. Exacto. Bueno, entonces ahora... Vamos para acá, vamos a colocar... Al centro del plato, vamos a colocar las lechuguitas. Por este lado, vamos a colocar un poquito de la zanahoria. Unas rodajas de tomate por acá. Unas rodajas. Unas rodajas. De pepino. Entonces vamos armando casi que en el plato de la presentación, la ensalada. ¿Sí? Ahora la cebollita. Y por último, un tallo de apio cortado, sesgado, como en bastoncitos. Vamos a poner por acá. Un poquito de sal. Y ahora, ahora sí vamos a mezclar el aceite de oliva con el aderezo. Ahora dejamos acá un poquitito del aderezo encima de todos los demás toppings. Y otra vez me quedé corto. Aquí creo que, al igual que ayer, me faltó el aguacate. ¿Cómo ves, George? Genial, chef. En realidad... Estás súper callado. ¿Cómo? Callado. Estás súper callado. Espera, voy a probar lo que estás preparando en la estufa, chef, también. Aquí hay jengibre, por si se están preguntando qué está haciendo el chef ahí. Jengibre, limón, cáscaras de piña, azúcar y una raja de canela y un poquito de miel. Eso ayudará un poquito a la garganta, chef, y vas a ver que me voy a poner más platicón. Bueno, pues ahí estamos. Nos vamos al corte, ¿te puede decir? Nos vamos al corte, chef, apreciando esta deliciosa ensalada para que la veamos en pantalla porque quedó muy bien. Menú para todos, una receta muy sencilla y espectacular que luce como de las de los campeones. Bueno, pues vamos al corte comercial. Nos vemos en el siguiente segmento. Vamos a estar haciendo una sopita precisamente para los enfermitos del otro lado del mundo, una sopita oriental. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan.